Ante todo, como docente y los alumnos del taller La Mancha, agradecen este homenaje al maestro, que sin duda de haber estado en vida se hubiese sentido muy feliz. Muchísimas gracias a la señora profesora y a los alumnos del taller de fotografía. ¿Cómo se desarrollan las actividades de este taller La Mancha dentro del PEAM? Bueno, muy bien. También cuento con un hermoso grupo de alumnos que vienen al PEAM para contagiarse con la alegría y el trabajo que le ofrece el taller. ¿Qué significa para usted seguir el legado del maestro Otegi? Muchísimo. Yo he sido alumna del maestro. He sido alumna en la escuela Libero Pierini, o sea que ya lo conocía de muchos años. Después aprendí mucho a la par de él, fui seguidora de él. O sea que estoy muy feliz y muy orgullosa de haberlo sido. Gracias. 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 Gracias.